Incesantes bombardeos rusos en la región de Donetsk, al este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que su ejército infligió importantes pérdidas a los ucranianos en las regiones de Mikolaiv y Dnipro, al sur y al centro del país, y reivindicó bombardeos en Kharkov y Donetsk. Al bombardear esta última región, Moscú busca apoderarse de toda la cuenca del Donbass, su objetivo estratégico desde que se retiró a fines de marzo de los alrededores de Kiev. La viceprimera ministra ucraniana Irina Berechuk, citada por la prensa, urgió a la población de las zonas ocupadas por los rusos a evacuar por todos los medios y advirtió que habría combates masivos. Las autoridades ucranianas locales denuncian que el ejército ruso comenzó también a incendiar los cultivos. Mientras tanto, Estados Unidos prometió nueva ayuda militar a Kiev de unos 400 millones de dólares y aumentó la presión a nivel diplomático. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pidió a China condenar la agresión rusa en Ucrania, al concluir un encuentro con su homólogo Wang Yi. He vuelto a compartir con el consejero de Estado que nos preocupa el alineamiento de la República Popular China con Rusia. Lo que se oye de Pekín es que afirma ser neutral. Yo comenzaría con la propuesta de que es bastante difícil ser neutral cuando se trata de esta agresión. Hay un claro agresor, hay una clara víctima, hay un claro desafío no solo a las vidas y los recursos de la gente en Ucrania, sino que hay un desafío al orden internacional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, volvió a advertir el sábado sobre los riesgos de una inacción ante Rusia. Y se preguntó si podrá el mundo llevar ante la justicia a los verdaderos criminales de guerra.